Eliana Saavedra, exdirectora de protocolo municipal, el día de hoy se presentó a declarar ante la Fiscalía por el caso de los supuestos 800 casos ítems fantasmas. Eliana Saavedra, exdirectora de protocolo de la Alcaldía Municipal, en la anterior gestión, se presentó en la Fiscalía Departamental para declarar en calidad de testigo en el marco de las investigaciones de los presuntos ítems fantasmas. Sí, sí, ya presenté mi declaración. ¿Qué opinas acerca de que la involucren dentro de este caso? ¿Qué descargó como pruebas? ¿Qué le dijeron? Solamente mis funciones como en el cargo que yo ejercía. Tendrían que comprobarlo, ¿no? ¿Qué descargos presentó? ¿Qué opinas acerca de que Javier Cedeño la haya involucrado? Ya es con la Fiscalía, es que no puedo declarar. ¿Qué desconocía cuando fue...? No, eso es falso. Ya yo presenté mis descargos correspondientes. ¿Cuál era su función dentro de la alcaldía, señora Leal? ¿Es falso? ¿Cuál era su función dentro de la alcaldía, por favor? Ay, no, es falso eso. Sin embargo, a su salida no quiso dar ninguna declaración a los medios de comunicación. Es falso, ya presenté yo mis descargos. ¿Usted se benefició? ¿Está libre? ¿Va volver nuevamente al Ministerio? ¿Volverá a la Fiscalía, señora? Eliane Saavedra fue funcionaria en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa.